radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos muy buenas tardes bienvenidos a letras al viento soy tere vergés como cada semana gustosa de poder estar con ustedes en este espacio y compartir mucho de lo que podemos aprovechar leyendo en esta ocasión vamos a platicar con leopoldo navarro que es el director de ediciones tlacuilo y que bueno este editorial ha hecho trabajos bien interesantes sobre todo para nuestra localidad así que vamos a hablar con él lo invito a que se quede con nosotros y precisamente saludarlo leopoldo muy buenas tardes gracias gracias por haber aceptado esta entrevista tere muchísimas gracias por el interés oye platícanos lo último que yo sé de de tu editorial es que editaron este ejemplar de león en la piel ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con rodolfo herrera quien fue el autor y nos habló de todo el trabajo que realizaron y que es un trabajo muy reconocido a favor de del sector curtidor de aquí de león que pues es una gran tradición además de ser un sector económico yo me atrevería a decir que marcó mucho además de la situación económica tendencias de tradiciones de vida de la gente no junto con el sector zapatero por supuesto tere hablas hablas de un sector productivo que prácticamente si no es fundacional para la ciudad porque bueno está la vocación también agroproductora es fundacional en cuanto a los en ese punto de tránsito entre un centro productor de minerales como guanajuato y un centro donde eran procesados como comanja y el hecho de que león haya tenido ese espacio privilegiado en el punto intermedio todo apunta la documentación histórica apunta a que nos hiciera nos hiciera ser un punto atrayente para viajeros que estaban interesados en un descanso de medio camino en proveer a sus bestias a sus animales de carga y las de transporte y lógicamente también en reparar y adquirir nuevos equipos para que el trabajo les funcionara mejor entonces hablamos de productos de jarcia hablamos de baquetas de todos tipos y de todas las densidades hablamos de posadas y de mesones para pasar aquí la noche y luego seguir el trayecto lógicamente la alimentación y bueno la curtiduría fue según la documentación que los documentos que los historiadores nos exponen pues fue convirtiéndose en un oficio de lo más importante para proporcionar insumos para las sillas de cabalgar y las correas, los guaraches, yo que sé, para muchísimas cosas que a fin de cuentas eran indispensables para quienes por aquí pasaban para seguir su camino sí y además ha sido una empresa muy importante que se ha sabido abrir camino porque como tú bien dices no la talabatería, el inicio, el calzado que fue el principal sector económico durante muchos años aquí en lo que es León pero después ahora con la industria automotriz y aeroespacial también se han abierto camino los curtidores, es increíble y ahorita que hablamos precisamente de zapateros ustedes también editaron un libro muy interesante que son los San Crispines que por cierto no lo trajo Leopoldo Miro, es toda la historia de nuestros empresarios zapateros, los San Crispines este libro cuándo lo sacaste Leopoldo? bueno este título es los San Crispines, memoria de zapateros que han hecho historia incorpora semblanzas biográficas realizadas por Ramón Asensio todo un personaje para el sector cuero calzado de una gran sabiduría, de una gran generosidad y sobre todo con una pluma sumamente divertida, interesante, ilustrada por supuesto el reconocimiento San Crispín de Oro lo otorga la Cámara del Calzado a un zapatero cada año ese otorgamiento del reconocimiento es votado por un comité que funciona en la Cámara del Calzado cuando determinan otorgar a ese personaje el San Crispín de Oro Ramón Asensio desde el 1975 hasta acá es el invitado para que desarrolle la semblanza biográfica y entonces él hace todo un trabajo de investigación con el personaje, con sus allegados ojalá que no con sus acreedores porque quién sabe que le dirían ¿verdad? y redacta una semblanza biográfica sumamente cordial sucedió que en un momento determinado yo como profesional de la terquedad, que así tiene que ser luego un editor le insistía a Ramón en que contáramos con un libro que reuniera esas semblanzas biográficas lo estuve correteando un rato hasta que por fin dijo bueno, está bien, vamos haciéndolo y se dio a la tarea de compilar esas semblanzas biográficas reconstruyó algunas que no estaban localizadas o redactadas a su satisfacción y finalmente entregó el paquete y bueno, aquí el trabajo que hicimos con la Cámara del Calzado como editor Tlacuilo Ediciones fue buscar un aliado un aliado y el aliado natural sería el organismo que otorga ese San Crispín de Oro y ellos con muchísimo gusto y con todo entusiasmo participaron y finalmente tenemos ahí una edición de Tlacuilo que cuenta con el apoyo con el interés con la imagen incluso también de la Cámara del Calzado y hay que decir que es una edición muy bonita ¿podemos decir que es una edición de lujo, Leopold? pues yo creo que sí, ¿no? es una edición de aprecio pero a fin de cuentas tienes por ahí otro libro que te traje que tiene que ver con que todo tipo de edición tiene su aprecio tiene sus exigencias tiene sus rigores técnicos y tiene finalmente sus posibilidades de de ser apreciada o no por el lector sí, bueno tanto los San Crispines como Leona en la piel de las ediciones que tienes ahora en tus manos cuentan con características cercanas al lujo los San Crispines tiene una pasta rígida sus interiores son en papel cuché en selección de color y bueno pues sí, podemos acercarla a una edición claro y además déjeme decirle que fotografías también el tipo de letra bueno yo creo que la gente que nos escucha y que gusta de leer agradecerá que siempre eso esté muy bien cuidado ¿no? que facilite la lectura precisamente que que haga que se disfrute la lectura la labor del editor a fin de cuentas yo creo que tiene una gran aspiración que es la de la transparencia en la medida que logres una edición donde no se note que alguien estuvo surciendo pegando cerruchando sino que simplemente el lector pueda pueda transitar por los contenidos esa es la mayor aspiración o debería ser creo de un de un de un editor y bueno a eso aspiramos claro bueno ahorita vimos dos ejemplos muy claros de algo que tiene que ver con la ciudad de León sin embargo bueno en Editorial Tlacuilo hacen muchas cosas este libro precisamente que tú me decías sobre poesía de Benjamín Valdivia que es una edición totalmente diferente pero yo o sea le digo igual de la calidad es muy muy buena y que nos lleva precisamente a un género literario distinto estamos hablando de poesía la poesía siempre es necesaria y bueno pues además de de esto que es conversación con la perrada así se titula de Benjamín Valdivia ¿qué más están haciendo en ediciones Tlacuilo Leopoldo? Tlacuilo ediciones a fin de cuentas tiene un perfil de supervivencia vamos a llamarle así que tiene que ver con que hay ediciones que francamente abordamos bajo nuestra cuenta y riesgo porque nos gustan porque nos apasionan porque sobre todo porque creemos importante que esos contenidos estén en la mesa de los interesados por otra parte están las ediciones que nos son encargadas para las que francamente llega empresa institución persona nos toca la puerta y nos dice aquí está el dinero y aquí está la propuesta de tema incluso para que nosotros simplemente nos embarquemos desde la concepción la investigación la redacción lógicamente del texto final el trabajo del diseñador del ilustrador del fotógrafo y finalmente el armado de los originales para que luego se vayan a impresión y entonces finalmente exista el libro hablo de los que nos son pagados íntegramente y hablo de las aventuras que nosotros emprendemos porque creemos que un libro debe estar ahí entonces traemos de todo traemos de todo no está de más comentarte y no creo que sea muy difícil adivinarlo los libros pagados que hacemos con muchísimo amor y rigor profesional casi siempre terminan subsidiando a los libros que queremos que existan y entonces finalmente hay de todo me preguntas qué estamos haciendo en este momento qué estamos preparando me cuesta mucho trabajo pero no te lo voy a decir no puede ser porque porque realmente vamos del plato a la boca suceden muchas cosas y en realidad las ediciones existen cuando ya las tienes en tus manos entonces qué sentido tiene que te cuente ahora hasta que sea una realidad lo que estamos haciendo bueno pues hagamos algo ya que lo tengas te invitamos para que nos hagas favor de presentarlo si es posible con el autor en un caso dado y poder saber qué están haciendo en Tlacuilo porque la verdad sí en Guanajuato hay muchos escritores hay editoriales pero pues como en todo no hay competencia y hay especialidades y hay de todo y yo creo que bueno tú fuiste reconocido hace poco en la Feria del Libro de León bueno nos hicieron ese ese gran favor de obligarnos a ser un alto en el camino a lo mejor no para recibir el reconocimiento sino para buscar asimilar por qué por qué nos fue hecho y bueno pues todavía estamos en esa reflexión para saber qué implicaciones tienen bueno pues es que yo pienso que desde un punto de vista han dejado ya huella esperemos que hay que continuar muchos estamos esperando fíjate que yo creo que muchos nos hacemos la pregunta ya desde hace mucho tiempo qué va a pasar con la lectura en nuestro país después de la pandemia yo escuchaba leía notas en Europa el tiempo de pandemia fue muy buena para las editoriales mucha gente que se quedó en casa obligadamente leía pero en México y en Latinoamérica no tanto o sea seguimos teniendo esa factura necesitamos ser lectores activos ni hablar ni hablar sí 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 es cierto y también es cierto que la condición lectora se mama sí si si en casa no hay alguien sentado en el sillón o en lo que haya para sentarse un adulto o un joven y un bebé no ven a esa persona leyendo y luego no se encuentran incluso por accidente con esos libros que estuvieran en casa y luego no se ven estimulados no sólo por la imitación sino por el acompañamiento a la a la tensión a la angustia pero también al disfrute de la lectura si no si no viven esa invitación activa por parte de otros difícilmente serán lectores sí así es pero y bueno podemos culpar a quien sea de lo que de lo negativo pero lo que tiene que suceder es que nos invitemos a ser lectores sí sí se habla mucho de que el papel ya va siendo desplazado sí es cierto que el celular determina muchísimo de de nuestra conducta incluso algún en días pasados un amigo me comentaba acerca de que un amigo comunicador tiene prohibido hacer videos horizontales tienen que ser verticales para que se facilite el interés de la gente en su lectura pero espérame es que tenemos visión estereoscópica pero espérame es que los infinidad de estudios han determinado que nosotros vemos y leemos bueno hay otras culturas que no pero nosotros vemos y leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y bueno por lo menos nuestra cultura nuestro alfabeto nuestra educación nos nos todavía nos insiste en eso y bueno ya ya me ya me me enredé en otras cuestiones porque sí 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 el celular especialmente exige que haya lectores pero observa una redacción de alguien que solo redacta y lee en el celular y te va a dar una profunda tristeza una hechura de un libro con el rigor necesario exige que sobre todo el libro esté bien hecho desde la redacción del texto hasta todo lo demás eso forma lectores por supuesto por supuesto bueno pues ya tiene usted esta visión y por supuesto que tendremos la novedad cuando esté lista por favor y este te agradezco Leopoldo que nos hayas compartido todo esto el tenerte con nosotros aquí en letras al viento y bueno pues esperemos esa novedad y si usted tiene alguna pregunta donde podemos encontrar tus libros pues me encantaría que en las librerías del arzobispado vamos a ver que sucede para para que eso se haga realidad están nuestros títulos especialmente en la librería del fondo de cultura Efraín Huerta en León estamos en negociaciones no importa lo que pase con la sopa de la boca al plato o al revés del plato a la boca pero estamos explorando con el Instituto Cultural de León para que en sus puntos de venta también quiera poner la disposición del público nuestros títulos y bueno la cadena de circulación del libro es es todo otro asunto evidentemente el tiempo se te acaba pero una cosa es crear un contenido otra cosa es producir un libro y otra cosa es que verdaderamente el libro circule una tarea totalmente diferente que está evolucionando precisamente con las plataformas de venta en internet entre otras cuestiones muchísimas gracias Lopardo Tere muchísimas gracias a ti que tenga usted un excelente fin de semana lo esperamos la próxima aquí en Letras al Viento gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey ¡Gracias!